Martes trece de septiembre de dos mil veintidós Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo siete versículos once a diecisiete Iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín y caminaban con él sus discípulos y muchos gentíos cuando se acercaba a la puerta de la ciudad resultó que sacaban a enterrar a un muerto hijo único de su madre que era viuda y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba al verla el señor se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose al ataúd lo tocó los que lo llevaban delante se pararon y dijo muchacho a ti te lo digo levántate el muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre todos sobre tu cogidos de temor daban glorias a dios diciendo un gran profeta ha surgido entre nosotros y dios ha visitado a su pueblo este hecho se divulgó por toda judea y por toda la comarca circundante palabra del señor gloria a ti señor jesús a ti señor jesús